Soy, soy, yo soy, el que me da la cumbia, el que me da la cumbia Siga bailando, siga los ambos, con el poder, la cumbia, sí, 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 sí Siga bailando, siga los ambos, con el poder, la cumbia, sí, 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 sí Cuando pasé por las calles cantando, las pocas que yo vi, me dicen Cuando pasé por las calles cantando, las pocas que yo vi, me dicen Primero por ser chiquito, amita, se jude por ser arrecho que carica Primero por ser chiquito, amita, se jude por ser arrecho que carica Recuerda que un gato vino, amita, tiene más puertas lindas, caramba Por eso si quieres irte chiquita, piensa en sus dos mil veces, Cholita Por eso si quieres irte chiquita, piensa en sus dos mil veces, Cholita Aplausos 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 Porque con esta canción, todos vamos con las Bonitas de Tardínian ¡Sol! ¡Y que viva, Tardínian! ¡Y que viva, Tardínian! ¡Y que viva que le quita el Júpulo! ¡Sol! ¡Y que viva! ¡Azi es! ¡Va y ha sido frío! ¡Sol! 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 y ahora te encuentro el toquecito que da esta otra vez donde te encuentro el toquecito que da esta otra vez y ahora te encuentro el toquecito que da esta otra vez chiquito pero bien adentro así es y como otra el chico de la línea con la parejita arriba la parejita arriba cuando paso por las cañas cantando las bonitas que yo vino me dicen cuando paso por las cañas cantando las bonitas que yo vino me dicen primero por el chiquirito me apretan segundo por serrabe primero por el chiquirito me apretan segundo por serrabe Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Y como vamos esos años a ver cariñas, con la manito arriba a ver, con la manito arriba arriba Y vamos a ver esa cervecita, la cervecita también se tiene arriba Y los gallitos que nunca dejamos dormir toda la noche, cantando pero cantando, ya lo sabes Por eso si quieres una chiquita, cantando, ya lo sabes Y como vamos esos años a ver, con la manito arriba 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 a ver Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita Por eso si quieres una chiquita, piensas en sus dos mil veces, chavalita ¡Suscríbete!